Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video El día de hoy les voy a enseñar como me deline los ojos Ya sea con mi plumón que siempre utilizo De Maybelline, el Master Persist Eye Studio Y este que es de lápiz Que es de Colourpop Cream Gel Liner Así que vamos a ver como les enseño Con el lápiz en un ojo y con el plumón en el otro Para que vayan aprendiendo poco a poco Esto es práctica, así que no se desesperen, no se estresen Igual todo empieza uno desde cero Y así uno va creciendo en todas estas cosas Bueno, voy a empezar con el lápiz Miren la punta Así es la punta para que la vean Y cuando tenga un lápiz así O los lápizes normales Les recomiendo más estos Porque estos son gel Entonces son más cremosos pues No son gel, son cremosos Y a la vez entonces al ponértelos aquí abajo No se te van a correr Como ven ahí Ya me he maquillado, no, lo que no me he puesto es la máscara Y esto arriba para poder primero hacer esto Entonces lo primero que debes hacer Estoy tratando también de mirar allá para vernos más cerca Es conocer tu ojo O sea, primero Siempre para el maquillaje tienes que conocer toda tu cara Entonces como vamos a tratar los ojos Tienes que saber cómo es la forma de tu rostro Y de tus ojos Entonces primero Tú calculas Puedes hacer así Desde dónde termina La puntita aquí De la unión del párpado con Con la parte de abajo Entonces tú puedes tirar una línea Suavecita Ahí Y la bajas hasta el punto O sea, así ya Como ya yo sé cómo bajarla Entonces lo único que yo voy a hacer es Pasarla Pero tú con el lápiz vas haciéndolo así Entonces Ya tienes una línea Puedes dejarla así Puedes hacer un delineado así O Como a mí no me gusta que Este maquillaje Miren Me lo hice ahorita Al principio se veía horrible Pero O sea, pues Porque me gusta verlo con el delineado Que se ve súper más lindo Entonces ahora Yo voy a empezar a rellenar A veces recomiendan que uno se estire el ojo Pero no para hacer esta línea Acuérdense que con esta línea Tienen que usar el ojo Así mismo como está Sin estirarlo Pero Para que el El lápiz corra más fácil Miren Lo estoy tratando de unir un poco Ahí se ve más la forma A tú vas dándole Poquito a poco Poquito a poco No se estresen de De estar después rellenando Así como salen en los videos de Instagram Que uno se estresa súper Porque siempre queda una parte más Ancha que la otra Entonces Solamente empiezas a rellenar En la misma línea De las pestañas No sé si pueden notar ahí Y poquito a poco Miren Ya que se corre súper fácil Este delineador Ahora vamos con mi plumón Este es el Master Persist De Maybelline Ese siempre lo han visto Cuando me hago los maquillajes Y su punta Es así Este es un súper fácil Yo también recomiendo Los que son en gel Que tú tienes que entonces Agarrarlo con una Brochita Y entonces Estudarle la forma También es mucho más fácil Pero como no tengo la brocha Y tampoco es que no compro Muchos gel Entonces les voy a enseñar Con este Que también es buenísimo Como ya viene la punta Yo hago lo mismo Que hice acá Con la otra Lo que hago es Disculpen por el ruido afuera Lo que yo hago es Es poner La punta Igual Como les dije De este lado Y solamente Presiona Y miren Que fácil queda Y de nuevo Presiona Para que quede más negro Entonces este otro Tipo de delineo Que también te puedes hacer Este es como más El puntiagudo Si le quieres De la formita Con la puntita Entonces tú nada más Lo pasas Y de ahí Entonces yo nada más Empiezo A rellenar Hacia adentro Poquito a poco Miren Poquito a poco Voy rellenando Entonces lo que hago Es que Para rellenar Más rápido Utilizo La punta Más gruesa Lo que voy a hacer Es tirar Esto no lo hagan Pero lo estoy diciendo Porque es que no veo No veo Cómo hacerlo Desde lejos Miren Qué fácil Y Solo voy Con esta puntita Entonces Rellenando Las partes Que me quedan Más negra Menos negra Perdón En verdad Es súper difícil No verlo tan cerca Pero ahí está Aquí les estoy haciendo Otro clipsito Para que lo vean Entonces Si no les gusta Esta forma Yo lo único que hago Es ponerla Un poquito más dureza Y unirla Más al párpado Miren ahí queda Un poquito más negrito Y yo nada más La arreglo Poquito a poco Pero Si les estoy sincera Se me hace súper difícil Enseñarles aquí Porque necesito El espejo Súper cerca Y no me puedo Poner así Pero Vamos a ver Estoy escuchando Todo el ruido Dios mío Yo recomiendo Es mejor Hacer estas clases Como personalizadas Si necesitan Una clase de esto De delineado Y eso Me escriben No estaría cobrando 25 dólares Sino como 5 dólares Por enseñarles Nada más Delineado No soy experta Pero Saben Uno siempre También les recomiendo Ver muchos videos YouTube Yo he aprendido Por los videos YouTube No por No porque Yo No sé Pues yo misma Tenga esa habilidad Sino que yo aprendí Bastante Y siento que Esa es la única Forma que uno Pueda aprender En estos momentos Así con Con estos videitos Así que Les mando Unos besitos Hermosas Y por favor Suscríbanse Denle like Compartan este video Y los demás Por favor Y dejen sus comentarios A ver que tal Si les gustó Y si desean Hacer un curso Medio personalizado Así para enseñarles Cómo delinear Porque es un poquito Más difícil Aquí así Hablando por video Así que Gracias Y bye